¡Aplausos! ¡Ah, ya na, la, 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 la! De todas las formas, nena, de todas las son bonitas. De todas las formas, nena, de todas las son bonitas. Niña nadie así me dé un vivo, tranquila, verdad. Eñé un non teño etiquetas, en ohn, desgústate. Me querrá bien, me querrá bien, me querrá bien ¡Soy de todas las formas, nena, de todas las son bonitas! ¡Soy de todas las formas, nena, de todas las son bonitas! ¡Soy de todas las formas, nena, de todas las son bonitas! ¡Soy de todas las formas, nena, de todas las son bonitas! ¡Soy de todas las formas, nena, de todas las son bonitas! ¡Soy de todas las formas, nena, de todas las son bonitas! ¡Soy de todas las formas, nena, de todas las son bonitas! ¡Soy de todas las formas, nena, de todas las son bonitas! ¡Soy de todas las formas, nena, de todas las son bonitas!